¡Y échale para los chitos! Porque el historial Arájate de mi alma Los besos que te di Nos pedimos las caricias Y tanto otras cosas Que presente una noche Que te entregaste a mí Y bueno, para todos los chitos bonitos Hoy en esa nochecita, gente hermosa Allá por los que están en la taquilla Por supuesto, un saludito para todos ellos La señora y las chicas guapas también Por supuesto, allá por las princesas También, allá las candidatas a reñas ¿Verdad? Por supuesto Hoy en esa nochecita, gente hermosa Saludos a mis compadres Saludos, saludos cordiales Bueno, para que manden sus recaditos Saludos a toda la gente hermosísima Nos vamos con ocasiones bonitas En esta noche traemos de todo un poquito Así es que vamos bailando El tercer disco, bendito Pide a sus temas, pide a sus temas Y los traemos con mucho gusto Vamos a ver este tema Lo que están diciendo Salud Vamos a decirte este tema Dice el tercer disco Se llama Lario Mayor 1, 2, 3, 2, 0 La lágrima hicieron cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto Todo más me acuerdo y verla que hiciera Para adorarla y calmar mi acto Todo más me acuerdo y verla que hiciera Para adorarla y calmar mi acto Y yo no comprendo más de ese odio Y porque cancha me despreció Yo no quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Y yo no quería más que a mi vida Y yo no quería más que a mi vida Yo no quería más que a mi vida Siempre borrachos me han encontrado En las botellas me da mi esperanza Siempre borrachos me han encontrado Si adelante Dios te perdone Que de mi nombre recordarás Cuando me busquen y no me encuentres Pues con la misma lo pagarás Cuando me busquen y no me encuentres Pues con la misma lo pagarás Que bueno, les gustó la raza bonita, por supuesto Hoy en esta nochecita, gente hermosa Un aplauso para ustedes mismos Hoy en esta noche, marientito Para todos los que vinieron ya con las familias de la, por supuesto Los que vienen de la Nueva Americana, por supuesto Vinieron de vacaciones El saludito para ellos Vamos a la raza, dices a los nuevos horizontes con cartitas y palabras Bueno, vamos complaceando pues a toda la gente hermosísima ¡Vamos! 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 Y rindo pon'lizó sobrano el sitio no quiero en un entero no me ayúden en un entero y omé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!